Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca en la Mira Y mira Pues estamos en otro de los escenarios que tenemos de Oaxaca en la Mira Porque mira, hoy vamos a tener una amplia conversación Como siempre, con todas las conversaciones de Oaxaca en la Mira Siempre muy amena, con datos interesantes Sobre todo de que ya estamos a 13 de noviembre Y conste que ni es martes 13 Ni es viernes 13 No es lunes 13 Y aquí estamos en Oaxaca en la Mira Como todos los lunes Le doy la bienvenida Y mi reconocimiento a mi querido amigo y hermano Gracias, Jornelio Como siempre, un gustazo poder estar con ustedes Yo me la paso muy bien Alfredo Le doy, como siempre, todos los lunes La bienvenida también a mi querido amigo y hermano Maestro de Periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres.com Así sea Per sécula, séculorum Xochileño Sí, así es ¿No? Marcelo Este, luego platicamos Claudia Digo, luego platicamos Si a esas vamos, pues hay pluralidad Pluralidad, carajo Claro Pero en fin, ¿no? Y precisamente como ustedes se acaban de darse cuenta Digo, siempre se han dado cuenta Pero así es nuestro programa de Oaxaca en la Mira Mira, hay temas interesantinos que ya se van dando Ya viene la apertura de la cuestión de que se va calentando más el asunto político No solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional Y más en este hermoso estado de Oaxaca Donde sigue siendo así como ¿Qué será? Como la... La Torre de Babel La Torre de Babel En cierta forma Se inventa Desde aquí todo se genera Y todo es Oaxaca Lo que sucede en Oaxaca es lo que se permea en el ámbito nacional Aquí todo se hace bolas Hasta el quesillo Desde el quesillo Desde el quesillo No hay ningún invitado o invitada para que... Hoy les dimos relax ¿No? Hoy está tranquilo No, si... Como tú comentas Hay temas interesantes Sin duda el tema político está ya presente Álgido Increchendo además Independientemente de los tiempos Sí Porque ese es un tema que creo que es muy importante La ley marca ciertos tiempos El 20 inician las pre-campañas La pre-campañas Pero, perdón Pero ya desde hace... Llevamos dos años O más Ok Sí, desde siempre Por decirlo de alguna manera Pero desde hace dos, tres, cuatro meses Ya se intensificó El tema de la promoción de figuras públicas Sí, claro Yo en lo personal no estoy en contra de que alguien Se promocione Se promocione Lo que sí me parece que no es correcto Es violentar Los tiempos Los tiempos electorales Marcados por la ley Eso es categoría En cuanto a promoción Y tipo de promoción Y dos ¿De dónde salen los recursos para promociones millonarias? Falta transparencia Creo que eso es lo que no debe ser Porque eso no abona a un proceso democrático Legítimo 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 Equitativo Legal Legal Sí, claro Y en ese contexto también yo he visto muy omiso al... Al INE Al árbitro electoral Al árbitro electoral No, no solo al nacional No Sino al local, al estatal Por supuesto Se perdieron un rato en el conflicto interno Así es Con la presidenta Con la presidenta Que si la quitaban por desvío de recursos Finalmente parece que el tema por el que resolvió el tribunal No lo conozco a fondo Pero parece ser Que simplemente No era competente La instancia que impugnó La instancia que tomó la decisión No era de su competencia El contralor No tiene Facultades Para destituir A la presidenta Perdón, eh Perdón, eh Por interrumpir Que no A veces Yo llegué a pensar Que no fue una propia jugada interna Del IEPCO Como para Ganar tiempo O perder tiempo En este asunto tan álgido De la cuestión electoral Y de hacerse patitos Con toda la enorme publicidad Pre-electoral que hay en Oaxaca No, hermano Porque la división No, yo creo que fue un tema interno Consejeros es real Ah, no, sí El conflicto es real Y eso abonó Así es Precisamente para que Los que andan en campaña Entre comillas En actos anticipados de campaña Ya están utilizando Su género Según sus informes ¿No? Bueno, ahí es Perdón, con todo respeto No Esa sería la excepción O el que está preparado Para transformar A la regla La propia ley establece Que tratándose de informes No hay problema A la promoción Claro Pero fuera de esas excepciones Pues hay riesgo Y esto es algo muy importante También Hay serios riesgos Porque se está documentando Por unos y por otros Claro Los probables Actos anticipados De campaña ¿No? Habrá que ver hasta dónde El árbitro local Y nacional Los hace efectivos Hace respetar la ley Claro Y respeta la ley Sí Ese es el punto ¿No? Sería un punto Otro tema interesante De esta semana Incluso Pues es el informe Del gobernador De Salomón Jara Pasado mañana ¿No? Pasado mañana Es su primer informe Yo En lo personal Considero Que es prematuro En este momento Hacer una evaluación Global O real De logros O en todo caso De posibles Hierros Porque Hay que dar tiempo Yo creo que Para cuando se gobierna Hay que esperar Hay que esperar Resultados Ha habido acciones Positivas Hay otras Que han sido Cuestionadas Desde diferentes Ámbitos Cada quien Tiene sus razones Yo diría Que hay que esperar Hay que esperar Pero bueno Ya se cumple Un año De este gobierno Ya quedan Cuatro años Porque el último Bueno Desatada La grilla Sucesoria Permanente Como tú dices Pero intensificada Bueno La grilla Sucesoria Se inició Hace un año Ah bueno Intensificada El último año Pues ya Poco caso Le hacen Al mandatario En turno Ahora Ojo En los términos En que nos manejamos Los tres De manera Responsable Consciente Informada Y realista También También ciertamente Mucho Le ayudan La crítica Y la denuncia En los medios De comunicación A los gobiernos En turno A todos En los tres Órdenes Porque Los hechos Están a la vista De todos Claro Los resultados Están a la vista De todos Y se van a medir Se van a medir En su momento Y sabes que otra cosa Creo que En este caso Es importante Señalar El apoyo Que tiene El gobierno Del estado En particular El gobernador Ara Del presidente López Obrador Independientemente Del debate Que hay en torno A las políticas Nacionales Claro Pero en el caso De Oaxaca Si el presidente López Obrador Ha mostrado Su interés De apoyar El desarrollo Inversiones Porque es un hecho real Claro En ese sentido Machetazo A caballo De espadas Como abogado Del diablo Te pregunto Si Tú Eres amigo De Andrés Lo traté bastante Si Bueno Digo Lo conoces Pues Lo que pasa Es que Transitamos juntos Porque En la época Del PRD Del PRD Así es Es más Viendo a apoyar Tu campaña Si De presidente Municipal Así es Porque coincidimos De alguna manera Con Eberto Castillo Los tres Como candidatos Y Porfirio Muñoz No pero Los tres Eberto Andrés Y tu servidor Coincidimos Siendo candidatos Al gobierno De nuestros Estados Así es Entonces Eso nos Unió De alguna manera Me acuerdo Que El ingeniero Eberto Castillo Nos invitaba A su casa Ya en Coyoacán Y Conversábamos Y comíamos Platicábamos Precisamente Pues de todos Los temas De nuestros Estados Hicimos una o dos Conferencias De prensa Conjuntas Para dar a conocer Un proyecto Que Que planteamos En aquella época De defensa De los recursos Naturales Sí Sí Hubo un trato Y luego Cuando yo ya estuve Ya de manera Más Permanente Al lado De Porfirio Muñoz Ledo En En el Comité Ejecutivo Nacional Del PRD Pues sí había Mucho trato Con Con Andrés Con el ingeniero Cárdenas Con Gilberto Rincon Gallardo Con todos Los que Los que hicieron Que la izquierda Llegara a gobernar Así es Porque al final De cuentas Tanto en Oaxaca Como a nivel Nacional Estas personalidades Que estoy comentando Así es Hicieron grandes Aportaciones Sin duda Gracias a ellos La izquierda Creció Se pudo Posicionar Políticamente Porque este país Es complejo Claro El PRI Era una Maquinaria Poderosa Poderosísima Bueno Pregúntamelo a mí Cuando competí Por la gubernatura Este No No podías Este Era muy difícil Era la maquinaria Del Estado Sí Porque sobre todo Los órganos electorales Estaban controlados Dependían Del Estado Claro Tanto a nivel nacional Como a nivel local Con esos antecedentes Sí ¿A qué atribuyes La conveniencia O la convicción O el afecto De Andrés Manuel López Obrador Para con Oaxaca? Son razones Afectivas Son razones Del corazón Quizás tuvo Un gran amor Oaxaqueño O razones Eminentemente Político Electorales Porque después De Tabasco Y a veces Más que Tabasco En Oaxaca Tiene gran presencia Sin duda Amén De las razones Geopolíticas Estratégicas Del interoceánico Fundamentalmente Además Perdón Y además Digo yo Que he estado Por ahí En dos ocasiones En la Ciudad de México Que he visto Que saluda El señor presidente Al hoy Y gobernador Se nota A precio Sincero O sea Tú notas Cuando alguien Por formalismo Cuando te saluda Porque te tiene que saludar Y cuando te saluda Porque hay una amistad Y si yo he notado Eso en el presidente Que si lo aprecia Al gobernador E incluso Cuando en aquella ocasión En una mañanera Cuando varios compañeros Me dijeron Que como veía yo Y que les dije Me tomé el atendimiento De decirle Pues el presidente Acaba de decir Quien va a ser El gobernador En Oaxaca Cuando se refirió Al ingeniero Salomón Y que dijo Es el único Que me ha acompañado Durante muchos años Treinta años Y que ha recorrido El estado de Oaxaca Los quinientos y setenta municipios Junto conmigo Los demás También son mis amigos Y ahí pues yo dije No pues sí Ya dijo Que él va a ser El gobernador O sea Me tomé ese atendimiento Bueno Y dije No pues ya les dijo Él va a ser el gobernador Entonces yo siento Que si hay un aprecio Sincero Del presidente Para Salomón Y eso cambia También algunas cuestiones Bueno Los afectos Siempre son los afectos Indudablemente Pero a qué atribuyes Raúl Esa estrecha relación Que no se da Solo con el actual gobernador La actual Con el anterior No A ver Yo creo que Y eso Si me consta Porque lo Lo viví Que el presidente López Obrador Es un Personaje Es una persona Muy identificada Con el tema Del desarrollo Del sureste No no Por supuesto Eso sí Porque desde los tiempos Hace treinta años Exactamente Que ya Él era un actor Importante Dentro del PRD Todavía era el dirigente El ingeniero Cárdenas Luego Porfirio Pero él ya Actuaba En relación con Oaxaca No yo creo que Su identidad Con Oaxaca Es producto De su convicción Si En ese sentido Yo no le conocí Ninguna relación Personal Digo Tampoco hubiera tenido Ningún problema Pero Pero no 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 es así No por lo menos Desde mi punto de vista Él venía Aquí nunca ha habido Una Geraldine No Y aquí Aquí Y venía Y venía a Oaxaca Y de veras que además Él se comportaba De manera muy sencilla Sí Yo me acuerdo que Alguna ocasión Prisamente cuando tú comentas De que Hicimos algunos eventos En En el tema Sobre todo de la candidatura Mía A presidente municipal En 95 Vino En alguna ocasión Me acuerdo que vino Estuvo con nosotros En un desayuno En un lugar Aquí en Oaxaca Aquí en la calzada Porfirio Díaz Y luego Vea cuando terminó Me dice Este ¿Qué vas a hacer? No Dime tú Y te acompaño Y nos fuimos caminando Iba a la sección 22 Ahí en Armenta y López Ya estaba el edificio Claro Y ya llegamos Era amigo de los dirigentes De aquella época O sea No Yo creo que es un tema De identidad En muchos sentidos De convicción Y Y creo Ahí sí también Lo debo decir Que eso ha beneficiado Al gobierno de Salamonjara Claro Sí porque La identidad Que tiene el presidente Con Oaxaca Independientemente Del aprecio Que tú comentas Que le tiene También en lo personal Pero se refleja Se refleja En temas de inversión Lo que se está haciendo Y esperemos Y esperemos que tengan Grandes resultados Yo así lo veo Ahora En el ámbito Meramente político Electoral Ese afecto Esa convicción De apoyo Para el crecimiento Y desarrollo De Oaxaca Garantiza El apoyo Político Electoral Para los candidatos Oaxaqueños Al Senado A las diputaciones Federales Sobre todo Por la importancia Del Congreso Y de la propia Presidencia Bueno En términos globales Yo creo que Lo que Morena En este caso Está procurando Bueno Morena es el presidente Bueno Por eso Soy el abogado Del diablo No te incomode No No crees Hombre Por favor Son hermanos Evidentemente Siempre Va a haber Esa tendencia De que haya Una mayoría Que coincida Con el proyecto Político De quien Ocupa la presidencia El poder ejecutivo Tanto a nivel Nacional Como a nivel Local Ahora Yo si creo Que en el ámbito De este proceso Electoral Pues no creo Que el presidente Conozca a todos Quienes Quieren O están Metidos En este proceso Claro Evidentemente Hay Personalidades Con cercanía Solamente Con el gobernador Así es Hay personalidades Que están tratando De proyectarse De alguna manera Lo que comentábamos Hace un momento De De toda esta 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 Vorágine De pre-campaña Claro Lícita O ilícita No No lo sé Pero Habrá que Esperar El juicio De las autoridades Electorales Pero no Yo creo Que si Como Globalmente Al presidente Y a su partido Les interesa Tener una mayoría En el congreso Ahora Que quienes Están Planteándose Como candidatos Para competir Que sean Cercanos A él No tengo No tengo La menor duda De que no Todos lo son Porque También es Imposible Conocer Y habría Y habría Otro factor Este Que creo Que hay Que considerar Como Finalmente Se va A consolidar El Frente Por México El Frente Amplio Por México Es decir De eso va a depender Mucho Si Es un factor En juego Sin duda Y ahí es otra Complejidad Mi querido Alfredo Porque Por un lado Están Los partidos Y sus dirigencias Así es Por otro lado Las organizaciones Sociales En las que Por ejemplo Tú participas Que también Están adquiriendo Voz Presencia Incluso Yo diría Que hay Personalidades De la sociedad Civil Que tienen Mayor presencia Que los dirigentes De los partidos Porque en los partidos El poder Desgasta Y hace Crear Compromisos Así es Entonces Desde mi punto De vista Independientemente Del apoyo O del conocimiento Que puedan tener Quienes pretenden Participar Por Morena Frente Al proceso Electoral Va a depender Mucho De quien Este Enfrente Si Quien compita Así es Quien compita Con ellos Claro Te voy a poner un caso Concreto Oaxaca Oaxaca Presidencia Municipal Claro Oaxaca Como se advierten Las cosas Hay ya Una o dos Personalidades Que yo Supongo Que por eso Se promocionan De manera Abierta Total Abierta Intensa Y diría yo Que hasta Excesiva Hasta se ve Que hacen acciones Más que la presidencia Municipal No No Pero Ese es el tema Por favor No hay que darle vueltas ¿No? A ver Quien va a competir Con ellos Porque yo creo que si También hay una cosa Que Que hay que valorar Las La percepción Ciudadana Ha cambiado Ah no Claro Ya Ya no es tan fácil Menos en una Ciudad Como la nuestra En un municipio Como el nuestro Ya De la manipulación Todavía pueden manipular Las colonias Es cierto Todos estos temas De Y no todas De Todos estos temas De De Que se están Que están en el En el debate Claro Pero Pero definitivamente Si Creo que Depende mucho De quien va a estar En frente Si por supuesto Sin duda Así es Ahora Te Preguntaba esto Porque Es innegable Que el gran elector Ha sido Ese Y será El presidente Por un lado ¿No? Ni el gobernador No por supuesto Pero A ver Hay gobernadores Que se atreven A decirle No Al presidente Hoy en día Ni antes Ah bueno Me das La razón Bueno Por otro lado Exacto Por otro lado Lo cierto Es que Algunos Amigos Colaboradores Del gobernador Tampoco han crecido A la luz De las propias Encuestas Encargadas Por el jefe Del ejecutivo Amén De la percepción Generalizada Y eso Pues también Es un factor Que va a incidir ¿No? A grado tal Que bueno Pues Ya se Se tiene La percepción De que Quizás Logre colarse Nino Pero no Laura Estrada ¿Quién es Nino? Un aspirante Al senado Ex secretario De administración Ah ya 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 Entonces ¿Qué voy a decir? El de Vamos por buen camino Exactamente Es su frase de oro Ajá Exacto Y que Perdón ¿Tú lo conoces al señor? Pues de vista Nunca he tenido oportunidad De Este Hablar Ni de Menos Platicar con él No sé Vuelvo a repetir Aquí entra Otra vez El tema De quién va a estar En frente Es decir Vamos a ver A quién postulan Como candidato Al senado El frente amplio Pero también Dentro del Propio Morena Porque a ver Pero Morena Está muy cerrado Creo que Bueno Esa es la impresión Que yo tengo Es decir Si Bueno ¿Cómo lo diría? Si yo fuera Dirigente del partido Plantearía Una apertura total Para que Todos aquellos Que es lo deseable Que tienen Que reúnen los requisitos Porque yo siempre he dicho Fundamentalmente El que reúne los requisitos Adelante Tiene derecho a participar Adelante Abrirlo Para que Realmente Pudieran Competir Internamente Pero hasta hoy Yo siento Que eso no se ha dado En Morena Si Pero aún así ¿No? Por ejemplo La senadora Susana Har Tiene derecho A optar Por la reelección Ah claro Si Y bueno Y no necesita Estar compitiendo Exactamente Susana tiene Una presencia Innegable Y además La tiene en el corazón Del presidente Y de la esposa Del presidente No sé Si sea así Pero tiene una presencia Real Yo tuve la oportunidad De conocer En otra faceta A la senadora Susana Har Claro Me merece el respeto Como promotora cultural Porque yo Una cosa Para mí Es ser artista Y otra cosa Es ser promotora cultural Y yo creo que Susana Har Fue desde siempre Una promotora cultural De Oaxaca Si claro Promovió Incluso a los niños Mijes Hay una Hay una La banda Infanil Hay una producción Que está en todo el mundo Entonces Y otros aspectos Que ella Que ella hizo Tiene esos activos Pues Sin duda Entonces Habrá que esperar Habrá que ver Así es Y además Si opta o no Opta por la reelección Pero no solamente ella Alfredo Ah no no Es lo que tú estás diciendo Pero vamos por su propia posición Sí Lo puede hacer Lleva mano Lo puede hacer Pero cómo va a decidir Morena A ver Si ella no se inscribe de nuevo En la famosa encuesta Que dicen que van a hacer Yo en las encuestas No creo Ah no Además Por supuesto Confirimos de fondo Confirio decía Que las encuestas Son trajes a la medida Claro Por supuesto Al gusto del cliente Pero además Hay escenarios Que ya Empiezan a trascender Por ejemplo Que en Oaxaca Morena va sola ¿No? Para No hacerle el juego A Benjamín Robles Montoya En el PT ¿No? Es decir Hay circunstancias Que están perfilando O sea que no va a ir No va a haber alianza Con el PT No No La única coalición Dijo Morena Y eso lo dijo Desde hace un buen En que nada más Iban a aceptar la coalición A nivel Presidencia Vamos a decir ¿No? Y diputaciones locales Y federales Municipales Man solos Man solos Man solos Bueno y entonces Este El verde tampoco Así es Así es Porque yo he visto Que también Se ha promovido Con intensidad Esta niña Gaby Pérez Gaby Pérez ¿No? También tiene Espectacular Claro Así es Igual Samuel Gaby Pérez Ah Samuel Que a mí ya tiene Espectacular Claro Y Samuel ¿De qué? ¿O qué? ¿Por qué? Pues igual ¿Qué quiere ahora? Según su informe Pero siempre Es el eslogacito Que lleva ahí ¿No? No Supuestamente Busca la reelección En la diputación En la diputación Local Así es Pero ¿Él no es Flury? Ah no ¿Verdad? Samuel no ¿Es de mayoría? Así es Es mayoría Sí Pero te digo O sea Ya Morena Desde un inicio Dijo Aquí Todos juntos Y en este Cada quien Se la ve por su lado ¿No? Esa es una estrategia Claro Que puede dar O no dar resultados Sí Pero el objetivo Es pulverizar el voto Pero Pero Si hay candidatos Fuertes Enfrente Las cosas cambian Las cosas pueden cambiar Es decir Ahí está la experiencia Del 88 Así es Perdón que es con la que Yo me quedo Claro Cuando el ingeniero Cárdenas Fue candidato A presidente de la república Lo fue de todo El frente democrático Así es Todos los partidos Lo postularon Así es Pero cuando ya se trató De candidaturas De senadores De diputados Cada partido Postuló los candidatos Que quiso Los únicos Que ganaron Candidaturas Por su propio Peso específico De partido Fueron Porfirio Y Efigenia Así es En la ciudad de México Y los demás no Y en Michoacán Robles Garnica Si mal no recuerdo Que ganaron Ellos Por ellos mismos Por ellos mismos Pero en los demás Se pulverizó Y por eso el PRI Conservó La mayoría La mayoría Relativa En sí Relativa Seis votos de diferencia Pero que le permitieron Calificar a Carlos Salinas Como presidente de la república Así es El 11 de septiembre De 1988 Entonces El día de tu cumpleaños De mi cumpleaños Por cierto Es cierto Pero así Ese día fue Sí, claro Esa madrugada Ahora Hay otro factor Que no debemos Pasar por alto Ya trascendió Y ya hay Ejercicios De escenarios Que por la actitud Del gran elector Se estima Incluso Perdón Incluso En la encuesta Interna Hartford Reconoce Y le reconocen Que él tuvo Mayoría Pero por la cuestión De género Le cedía El espacio A Brugada Ahora Tú Ese es Un eufemismo A ver Tú mismo En tu trayectoria Como candidato Has vivido En carne propia Las traiciones Y difícilmente El perdedor Realmente Se suma Y aporta Votos A favor De quien Lo dejó Fuera Pero Independientemente De los méritos De García Hartford Bueno Pues No creo Que le haya caído Muy bien A su madrina Claudia Sheinbaum Que lo hayan Dejado Fuera Por un lado Por otro lado ¿No? Mier Después de Mantenerse En permanente Genuflexión Ante el presidente Y lo desplazan De la candidatura En Puebla E imponen Armenta ¿Tú crees Que le va a aportar Votos Y estructura Armenta? Digo No En la vida real Puede Para la foto Pueden Haber sonrisas Y abrazos Y estoy contigo Hermano Y lo que quieras Pero A la hora De la verdad ¿No? Y otro factor Que hace interesante Estos escenarios Con todo Y su pusilanimidad Por no llamarle De otra manera Para que no se malinterprete ¿No? Al Pues agacharse Ebrar El factor El factor Ebrar Marcelo Marcelo No pues Oye Debiste Morderle la oreja No solo hablarle al oído Sino morderle la oreja Para que No se bajara Pues digo Es todo un caso ¿No? Es que está Es que es inintentible O sea Yo lo pongo así ¿No? Pero bueno Mira A ver Déjame dar una opinión ¿Allí tuvo interés Personal Político Económico No Yo creo que es un tema De carácter personal De formación personal Mira Sin duda Por ejemplo En el 2000 ¿Qué fue? ¿12? 12 12 Dejó pasar Andrés Hubo un acuerdo Hubo un acuerdo Es decir Porque Las encuestas Fueron muy parejas ¿No? Pero hubo un acuerdo Ok Es correcto Ahí fue correcto Él Se dio su lugar Etcétera Pero es un estilo Y ahí Entran dos cosas En la vida Tú tienes que decidir Si De acuerdo a tus convicciones Apuestas tu resto Pase lo que pase O te acomodas A las circunstancias Si No Es válido ¿Estás de acuerdo? Si es decisión personal Es decir Para mí Fue una decisión personal Donde El señor Decidió Ajustarse A las circunstancias Históricamente Eso tiene Un peso Y un costo Lo otro Jugarte tu resto También Te da Otra dimensión Claro Sin duda Por supuesto Así es Es decir Le apuestas A lo que venga Así es Y Juegas tus cartas Tus convicciones El señor decidió Por quedarse Es correcto También No hay que cuestionarlo Le va a ir bien Eso yo no lo dudo A lo mejor será Secretario de Gobernación Por lo pronto Coordinador de la campaña Líder Líder del Senado Ok De acuerdo Es una forma de ver La política Vamos No es indebido No violó Ninguna ley Ni Legal Ninguna ley Pero sí Creo Que eso es Mucho De carácter Sí Ah no Claro Le echas Tu resto Testosterona Le echas tu resto Pase lo que pase Claro O te quedas Pero además En política Hermano Rinde más frutos La audacia Y hasta la temeridad Que la comodidad Poderse a las circunstancias Mira la verdad Yo Si vamos un poquito Al ámbito personal Mi caso En su momento Así es Fue también una apuesta Por supuesto Cuando Cuando yo decidí Ser candidato Y dar el paso De De ser candidato De dejar el PRI Y ser candidato Del PRD A la gubernatura De Oaxaca En aquellos tiempos Eran otros tiempos Sí No Es decir No era Si no era Enchílame Una y pome A calentar La otra Y no hay bronca Y ya te pasaste Y ya Hoy es mucho más fácil Claro En un sentido En aquellos tiempos Era Complejo Yo recuerdo Además Mis relaciones Que Tenía Había yo sido Director En gobernación De modernización Del sistema electoral Subsecretario Tenías bagaje Pues En fin En el SENDEL PRI Es decir Había muchas posibilidades De hacer una carrera En otro sentido Y sin embargo Tomé la decisión Claro Porque Sentí que Era el momento De que la izquierda Pudiera tener Alternativas Y Y tomas tus decisiones ¿No? Punto Para bien o para mal ¿No? Claro Claro Sí O sea Tú tomaste esa decisión Como dices De manera personal Y es como decíamos Hace un momento ¿No? Cuando estás dispuesto A todo A jugártela Por todo Hace lo que pase Y hagas lo que tengas Que hacer Te guste o no te guste Y sea Cuál sea el resultado Y sea cuál sea el resultado Que en este caso De Marcelo Ebrard Él optó Por la seguridad Sí Política Claro Ok Pero no me dejarás mentir En el sentido De que Eh Apostar tu resto Te da mayor Autoridad Mayor imagen Mayor respetabilidad Incluso Y juegas Para la historia Pues Bueno A eso me refiero Juegas para la historia No pasas a la historia Como acomodaticio ¿No? Y como pusilánime Le faltó Jugársela Sí Digo Esto es como el amor tigre Tú que sabes de mujeres Mujeres y bendiciones ¿No? Benditas sean todas Ese es el punto Es que Eso es lo interesante ¿No? Y lo interesante Lo que va a hacer La vida Porque En realidad Cuando nos podemos A checar todo esto De lo que se permea De lo que se ve Pues realmente Sí Yo sigo viendo Por ejemplo Que Es bonita la política ¿No? Ah, no Bueno Apasionante A quien le gusta Es como una profesión ¿No? Es un arte Es una profesión Y luego más Lo que se escucha Atrás Pero fíjate Que lo más interesante Yo me he visto Por ahí Por los pasillos De Palacio Nacional Siempre lo he comentado He visto A más de tres Oaxaqueños Que de repente Ya se sienten Dentro del nuevo gabinete Ya hacen esto Hacen aquello Echan a volar Su imaginación No, bueno Soñar no cuesta nada ¿No? Pero Las alianzas Son válidas Es parte De la naturaleza Humana Sí Parte Yo me acuerdo Por ejemplo Cuando Carlos Salinas Era Secretario De programación Y luego fue Del Yepes Creo En la campaña De Miguel de Madrid ¿No? Y yo me acuerdo Que En esa En esa Etapa Fue cuando yo Estuve en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI Había eventos Y el que estaba Siempre cerca De Carlos Salinas Era Eladio Ramírez Sí Claro Amigo De toda la vida No sé Si de toda la vida Pero estaba Bueno Desde los tiempos De tribuna De la juventud Siempre estaba ahí Sí Y bueno Pues eso Lo hizo gobernador Porque cuando viene La sucesión Claro De Pedro Vázquez Desde un año antes Así es Desplazan a Chucho Martínez Álvarez Que era Quien se proyectaba Claro Lo hacen gobernador interino Para abrirle el espacio A Eladio Claro Y Sin duda En esa etapa Quien tenía mayores méritos Para ser candidato Era Agustín Márquez Uribe Que era el líder del Congreso Y había sido Todo 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 en el Estado Le faltaba ser gobernador Esa es la política Está bien Circunstancias También Y hasta suerte Cabrón Ah no No Porque De veras Hay gente Que ni te imaginas Y de repente Bolas Le caen Sí hermano Nada más Que también Y ya los resultados Quedé son otra cosa No, no, no Pero también A ver En el mundo real No Sin dejar de reconocer Que hay energía positiva Y negativa En función de tus actos Y tu buena o mala leche No También Va mucho En función De las relaciones De la actitud De Del respeto Que mantengas Para con los demás El El Hacer empatía Con todos Hasta con tus adversarios Respetados Por supuesto Digo con todos Son todos Del cielo Lo comentábamos El otro día Nosotros No hay enemigos En política Yo así lo veo No hay enemigos Hay adversarios Sí Punto Que hay quienes A veces Abusan En el momento Que llegan al poder Sí pero así les va Digo La historia también juzga Terminan como perros solos Olvidados En el basurero De la historia Y satanizados Además Terminan en el basurero De la historia Lo peor Que en su momento Cuando están en los cuernos De la luna No toman en cuenta Es que Ese es el peor legado Es la peor herencia Para su familia Para sus hijos Y no toman en cuenta Alfredo Que el poder Es transitorio Bueno El poder es transitorio Hace un momento Decíamos que ya El ingeniero Salomón Jara Agotó Su primer año Y que le quedan Cuatro de seis En fin Ahí están Pues este es Oaxaca en la mira Y mira Nosotros podríamos Seguir Compensando Muy divertidos Porque Hay tema Por supuesto Que hay tema Pero el tiempo Es oro Y aparte de eso En tecnología Sigue siendo Nuestro enemigo El tiempo Y tenemos que Despedirnos Por hoy Nos estamos Viendo Nos estamos Escuchando El próximo lunes De repente Como que Por cuestiones Tecnológicas A veces Nos hemos desaparecido Algún lunes Pero son Muy raro Creo que uno Nada más Creo que uno Uno La excepción Pero ha sido Por cuestiones De tecnología Pero ahí estamos Así es de que Hermano Raúl Con el placer Si es un placer Para mí No El placer Es sexual Bueno Pues es Porque él le niega Su preferencia Digo Tiene derecho A tener preferencia Pues sí Pero no conmigo Esa ya es decisión De él A esas alturas Del partido Yo ya Por eso Amor y paz Me gusta la emoción Que defiende El mal al nuevo No Tú haz lo que tú creas Es conveniente No La alegría De estar Eso sí El gusto El honor La diligencia El placer El placer Aplícalo Donde debas Aplicarlo Ah no Y lo aplico Bastante No lo dudo Cabrón Con tus 22 hijos ¿Cuántos tienes? 30 No No llega a 30 ¿Cuántos tienes? 10 10 Fíjate 10 hijos Y mírenlo Así como lo ven De delgadito Pero De chiquito De chiquito Chico ¿No? ¿No? La alegría de haber estado contigo Bueno, gracias Hermanito De igual Igualmente ¿No? Ahí estamos De coraza Como se dice En la banda Exacto Por eso aquí está Guajaca En la vida Porque mira Eso es lo bonito Y sigue siendo lo bonito Se pueden estar Rasgando las vestiduras Otros Qué bonito es lo bonito Dice aquel Pero aquí estamos Estas tres plataformas ¿No? Perdón Contra viento y marea Pero aquí estamos Aquí estamos Y somos quienes somos Y aquí seguiremos Junto Hasta que Dios lo permita Caray Pesele quien le pese Y le duele a quien le duele Y le duele Hasta ahí lo dejo Gracias hermano Gracias Gracias a ti Nos estamos viendo Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Regeneración Pluralidad .com.mx Mujeres.com Y Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias Y Radio Y Radio Inspiración Y Radio Arroa Para todos ustedes Hasta 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 el próximo lunes Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó